GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal GACETO GAYALINA TELEVISIÓN presenta su programa TV AMAZONÍA NOTICIAS El saludo de nuestro gerente general José Montalvo y de este servidor Wilder Macawachi Amigos, señoras y señores, aquí está la noticia Ucalpa, el girón Ucayali recibe constante mantenimiento de la comuna provincial Aquí están las imágenes Personal de mantenimiento flexible de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Realizó labores de parchado del girón Ucayali, desde el girón Raimondi hasta el girón Independencia Este trabajo se desarrolló en horas de la noche con el objetivo de no generar malestar Ni perjudicar a los transportistas que realizan servicio público Clover Hoyos Rengijo, encargado del área, manifestó que durante el día se realizó el parchado de los jirones Atahualpa, Raimondi, Avenida Sáenz Peña, entre otros Cumpliendo así con la disposición del alcalde Antonio Marino De optimizar la transitabilidad de las principales vías del centro de la ciudad Salvaguardando la integridad de conductores y pasajeros Estamos trabajando en las noches para facilitar el tránsito Ya que en el día en estas partes de lo que es las calles más transitables En el caso de Girón Ucayali, Girón 7 de junio son las calles más transitables Y es por eso que hemos optado por trabajar en las noches Y a la vez que ya estamos dando los últimos retoques a lo que se refiere el centro de la ciudad Para luego continuar las calles alrededor de la ciudad Amigos, continuamos con el programa Gaceta Ucayalina Televisión Envía saludos a nuestros televidentes en la provincia de Atalaya A nuestro amigo Raúl Velásquez, Raúl Marín Y a nuestro gran amigo Fernando Meléndez que está de onomástico el día de hoy Un saludo cordial desde Gaceta Ucayalina Televisión Ahora amigos, nos referimos al trabajo y a la presencia del gobierno regional Que hace poco participó en el foro descentralizado y presupuesto público 2018 En el Congreso de la República Aquí están las imágenes amigos El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay Está participando como secretario de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales En el foro descentralización y presupuesto público 2018 Realizado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales Y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República Hay también otra desigualdad entre las regiones Hay regiones que tienen cambio Entonces ellos pueden desarrollar los estudios y los grandes proyectos Y ellos vienen, presentan a los ministerios Y cogen esas partidas de los ministerios Lo que es para la ejecución de proyectos en el interior del país Pero las regiones que no tienen cambio Son las regiones más pobres No tienen ni siquiera para poder desarrollar los estudios de preinversión O los estudios definitivos Simplemente se quedan mirándole a las demás regiones Cómo se lo llevan Entonces, ¿qué pasa? No ha habido una sincera planificación Para la distribución de la riqueza del país Hay regiones que tienen canon Y tienen la facilidad de conquistar más presupuesto Y hay regiones que no tienen canon Y tienen mínimo presupuesto El objetivo es evaluar si el proyecto de presupuesto del sector público Propuesto por el Ejecutivo Es consecuente con una verdadera política de descentralización El mandatario regional sostuvo que el proceso de descentralización No solo implica transferir poder de decisión a los gobiernos subnacionales Sino también recursos a cada departamento Para promover su desarrollo en igualdad de condiciones En la selva, en toda la selva peruana No tenemos buenas escuelas Solo en Ucayali De dos mil escuelas solamente nosotros tenemos alrededor de quinientas, seiscientas buenas escuelas Y alrededor de mil y tantas escuelas son precarias En Purús, esa escuela hace cuatro o cinco años antes Dijo de Buenza Civil Esta escuela ya no sirve Desde aquella vez que estamos andando cargados Nuestro expediente técnico ¿Sabes qué nos dicen? Los que revisan los estudios En los ministerios nos dicen Oiga, este estudio Este expediente técnico está sobrevalorado Así que no podemos financiar Oiga, ¿sabes cuánto vale la bolsa de cemento de Purús? Doscientos veinte soles vale una bolsa de cemento Ahí está el detalle En su calidad de líder nacional Manuel Gambini Rufay Expuso en el Congreso de la República Sobre presupuesto público Una mirada desde las regiones Y en ese sentido consideró necesario Acabar con el espíritu centralista Que ha tenido el presupuesto En los últimos quince años La Comisión de Descentralización del Congreso Tiene una tarea muy importante En el presente periodo legislativo Para fortalecer el proceso De descentralización del país Y también abarcar normas Destinadas a luchar contra la corrupción Con el fin de contribuir De manera efectiva y eficiente En el proceso de descentralización Y en el desarrollo regional y local GACETO GAYALINA TELEVISIÓN El canal de la Amazonía peruana Entérate de las últimas noticias De la Amazonía peruana Local, regional, nacional e internacional Además, radio y TV online Conéctate, infórmate E interactúa con GACETO GAYALINA Más noticias ¿Qué tal amigos de GACETO GAYALINA? Yo soy Kruiper Y yo soy Jiper Somos Divergencia Show Solamente para invitarlos Y que no se pierdan nuestro programa Los sábados y domingos A través de la señal de GACETO GAYALINA TELEVISIÓN De 7 a 8 de la noche No se lo pierda Hola, soy Misiel Tai Soy cantante Y te ofrezco los servicios musicales Tenemos cumbia, salsa, merengue, pop, rock Para hacer de tu noche inolvidable Quiero hacer llegar un saludo cordial A TV Amazonía Noticias De GACETO GAYALINA Quiero dar un saludo A esta plataforma De GACETO GAYALINA Que hoy está saliendo en la televisión Y es un orgullo Que esta GACETO GAYALINA Este creciendo cada día Y que representa la región Ucayal Soy Jorge Luis González Quispe Director de la institución educativa privada San Carlos de la Merced, Chanchamayo Desde este lindo valle de Chanchamayo Queremos hacer llegar un saludo afectuoso A TV Amazonía Noticias De GACETO GAYALINA Y seguimos creciendo Celebrando 10 años junto a ti Quiero dar un saludo cordial A la GACETO GAYALINA Por sus 10 años Y por su gran trayectoria de trabajo Bueno, un saludo muy especial A la GACETO GAYALINA Felicitaciones por estos 10 años Informando a la población Cómo no saludarlo a GACETO GAYALINA Por ese compromiso denodado De llevar el desarrollo De la región de Ucayal Informando las cosas veras Un saludo muy cordial A la GACETO GAYALINA Y deseándole pues muchos éxitos más De trabajo, de labor Y al servicio pues de la comunidad O la región Ucayalina Un saludo especial a la GACETO GAYALINA Lo felicito Y le deseo que continúe los éxitos Gracias por tu preferencia Somos GACETO GAYALINA Más noticias GACETO GAYALINA Televisión El canal de la Amazonía peruana Continuamos con GACETO GAYALINA Televisión Amables televidentes La noticia se refiere a este tema De la inseguridad ciudadana En todo momento Somos visitados por los amigos de lo ajeno A pesar de que La logística de nuestra Policía Nacional Cada día recibe unidades nuevas Pero no se abastece en Pucalpa Yarinacocha ha crecido grandemente Y ahí está el problema Pero la situación De que los vecinos Cuando se ponen de acuerdo Como les decíamos Referencia en una oportunidad Los ronderos de Cajamarca Por ejemplo Son vecinos que trabajan Que se cuidan Y se protegen A propósito Los vecinos Los vecinos De Yarinacocha Capturaron A un robacazas Esto Se ha producido En el asentamiento humano Eloy Baneo Aquí están las imágenes Por ingresar a una vivienda Ubicada En el asentamiento humano Eloy Baneo Del distrito de Yarinacocha Fue detenido Carlos Eduardo Guerra Méndez Un supuesto robacaza Y que lo habían trasladado A la caseta de auxilio rápido 2 de mayo El detenido Tenía en su poder Una mochila de color negro Y en su interior Un DVD Marca LG Un par de zapatillas blancas 4 perfumes Y ropas Cualquier emergencia Al Whatsapp 961-61-1314 Serenazgo de Pucalpa Comprometidos con tu seguridad Es Gaceta Ucayalina Televisión Que presenta su programa TV Amazonía Noticias Desde Pucalpa Región Ucayali Perú Para todo el mundo Amigos Nos vamos nuevamente Al distrito de Yarinacocha Para dar a conocer Que la población E instituciones castrenses Participaron En celebración Del día central De aniversario Del distrito De Yarinacocha Aquí están las imágenes El distrito de Yarinacocha Celebró este lunes 16 de octubre Sus 53 años De creación política Esta efemérides Inició con una misa Teneu En la parroquia Virgen de Lourdes El acto fue presidido Por el alcalde Distrital Roni de Lagira Castro Junto a autoridades Regionales y locales La homenía Constró un mensaje De esperanza Para su población Hermanos y hermanas Todos nosotros Creo y espero Estamos dirigidos En la lucha Contra el cáncer Más grande Que hay en nuestra sociedad Que se llama Producción No es un cáncer Simplemente Inahidense No es un cáncer Simplemente Pucalpino Ni tampoco Simplemente De peruano Es un cáncer De todo el mundo Y todos Tenemos Que Sentirnos Animados Para luchar En contra De la corrupción Pedimos al Señor Este gran don Hoy día Que el Señor Nos ayudara Porque estamos Enrando La misa Teneu Una misa Teneu Significa Pedir al Señor Que nos ayude Nos acompañe Con su bendición Y con la paz En los profesores Para que podamos De verdad Seguir adelante Dando nuestro servicio A todos los que necesitan Al término de la misa Se procedió Al paseo de bandera E izamiento A cargo De las principales Autoridades De la región Para inmediatamente Dar paso Al desfile cívico Con el desplazamiento De las delegaciones De estudiantes De las instituciones Castrenses Este himno Con el corazón El embrujo De tu fauna Y foresta El encanto De bañar Y un señor Que convierte Es el privilegio De ver este Celebrar este 53 aniversario En la cocha Y en el estado De San Salvador Estamos juntos Unidos con hermanos Y queremos coordinar Acción Para que nuestro distrito Y nuestra ciudad Se desarrolle Yo creo De que Yarina Es mucho más grande Que su También es cierto No han pasado Ciertas dificultades Problemas Pero Miremos hacia adelante Miremos hacia el futuro Yo creo que A Isabel A un futuro Muy Muy bueno Con el apoyo De la acción Con el apoyo De la alcaldía provincial Creo que vamos a Sacar adelante Este distrito Que por tanto Ha sufrido La actividad Que consitó interés Fue el desarrollo De la sesión solemne Desarrollado En el campo ferial De Yarina Cocha Donde el alcalde Roni del Águila Pronunció Un emotivo Discurso de orden Cargado de esperanza Y comprometiéndose A emprender Un trabajo coordinado Con las autoridades Pronunciando finalmente La palabra Viva Yarina Cocha Digna concurrencia A esta sesión solemne Considero que son muchas Las cosas que vamos a tener Que cambiar Y para ello Garantizamos Trabajar Para que nuestro Yarina Cocha Sea siempre Atractiva Inolvidable Finalmente Quisiera que todos Los que están acá presentes Quiero Decirles Que Solos No vamos a poder Desarrollar Nuestro distrito Tenemos que Trabajar En equipo Tenemos que Hacer gestión Tenemos que Coordinar Con las autoridades Tanto Provincial Y provincial En ese sentido Vamos a desarrollar Nuestro distrito Querido Que es Yarinacocha Viva Yarinacocha Viva Viva Ucayari Viva Viva El Perú Viva Muchas gracias Es Gaceta Ucayalina Televisión Presentando su programa TV Amazonía Noticias Atención amigo El miércoles Este miércoles A las 7 de la noche Nuestro amigo El coronel Juan Silva Bocanera Estará presentando Su programa Al servicio Del pueblo Así se llama Su programa Del coronel Al servicio Del pueblo Al cual le damos La cordial bienvenida Y a ustedes amigos También les invitamos A compartir La noticia Este miércoles A las 7 de la noche Aquí en Gaceta Ucayalina Televisión Es una muestra De que los amigos Están llegando Y hacemos la invitación Extensiva A todos los hombres De prensa de Pucalpa Para unirse A Bueno Ocupar un espacio Aquí en Gaceta Ucayalina Y difundir A todo el mundo Su trabajo Su labor periodística Señores y señores Continuamos El gobierno regional De Ucayalina Busca beneficiar A más personas Con discapacidad En la región Ucayali Una buena labor Que debemos aplaudir Veamos En el marco De las celebraciones Por el día nacional De las personas Con discapacidad Que se conmemora Los 16 de octubre La oficina regional De atención A las personas Con discapacidad Del gobierno regional De Ucayali Ha realizado Diversas actividades Como campaña De certificación médica Entrega de sillas De ruedas Y otros beneficios Para la población El gobierno regional A través de la Gerencia De desarrollo social Está impulsando Políticas públicas A favor de las Poblaciones vulnerables Como los discapacitados Tal como lo explica El gerente Abel Albochoa Quien además afirmó Que no solamente Se está trabajando En la certificación De las personas Con discapacidad Y entrega de sillas De ruedas Y accesorios Sino también En los lineamientos Para darle una pensión A las personas Con discapacidad severa Que no puedan generar Sus propios recursos Y aquellos Que si pueden realizar Algunas actividades Se les está apoyando Para generar Nuevos espacios De integración En el campo laboral Estamos buscando Abrir mayores espacios Para el tema laboral Para los discapacitados También estamos trabajando En el tema De tener un padrón Para poder ver El tema De dar una pensión A los discapacitados En estado crítico Y que no pueden valerse De ninguna manera Por sí mismos Entonces todos esos trabajos Y muchos más Se vienen articulando Para el beneficio De nuestra población Vulnerable De discapacidad Por su parte Niseforo Agüero Huerta Representante de Oredis Destacó los avances Logrados En base a la ley 29.973 Ley General De Personas Con Discapacidad Y resaltó El apoyo Que se les está brindando A la población De la región Ucayali La oficina regional De atención A la persona Con discapacidad Oredis Estamos trabajando En temas De lo que es De la inclusión social En temas De salud Deporte Cultura En temas Sociales En apoyos sociales Apoyos biomecánicos Prótesis Y todas En todas las cosas Que nos soliciten Y tengamos a disposición A ayudarlo Estamos haciendo Actualmente Se requiere trabajar Mucho Para sensibilizar A las instituciones Públicas Y privadas Así como a las mismas Personas Que sufren De discapacidad Para el cumplimiento De la cuota laboral Destinada para ellos Todas las personas Con discapacidad Tienen potenciales Las cuales deben Aprovechar Para compensar Y superar Sus limitaciones Darles un saludo Muy fraterno A todas las personas En nombre De nuestro gobernador Regional Manuel Gambini Rupay Tengan un fuerte abrazo Por su día El día De las personas Con discapacidad GACETO GAYALINA TELEVISION El canal De la Amazonía Peruana Entérate de las últimas noticias De la Amazonía Peruana Local Regional Nacional E internacional Además Radio Y TV Online Conéctate Infórmate E interactúa Con GACETO GAYALINA Más noticias Hola amigos Soy Sandra Melizábal Catadora Y cafecultora De Villarrica En estos momentos Me encuentro En la Casa del Café Peruano Un lugar maravilloso Donde ustedes Van a poder encontrar Más de 25 marcas De café De los diferentes Valles Cafetaleros Del Perú Queridos amigos Quiero mandarles Un fuerte saludo Desde la Casa del Café Peruano Hacia nuestros amigos De TV Amazonía Noticias De la GACETO GAYALINA Gracias por tener No dentro de sus hogares Y no se olviden Consuman café peruano Porque contribuyen Al desarrollo sostenible De una familia peruana El internet Es un medio Donde la social media marketing Se distribuye En toda su extensión Y la herramienta principal Es un video De alta definición Y fotografía En buena calidad Esto Ayuda a que su empresa Institución O negocio Se muestre al mundo Ofrecemos videos Institucionales Comerciales Documentales Producimos Y editamos Todo el material Añadiéndole en Pots Producción Toda información Que requiera la edición Colocución profesional Y música digital Y música digitalizada Agregamos logos Subtítulos Banners Y eslogans Fotografías Y diseños gráficos Le brindamos Fotografía En alta calidad Retoques Fotográficos Lo esperamos a usted Que es una persona De éxito Y nos convertiremos En su aliado estratégico Somos profesionales En difundir Su imagen Al mundo Somos Creatividad ¿Qué tal amigos de Gaceta Ucayalina? Yo soy Kruiper Y yo soy Jiper Somos Divergencia Show Solamente para invitarlos Y que no se pierdan Nuestro programa Los sábados Y domingos A través de la señal De Gaceta Ucayalina Televisión De 7 a 8 de la noche No se lo pierdan Este 2017 Después de 10 años Transcurridos El INEI Con el apoyo De todos los peruanos Realizará Los censos nacionales Décimo segundo De población Séptimo de vivienda Y tercero De comunidades Indígenas En todo el Perú Los censos nacionales Son importantes Porque nos permitirán Conocer cuántas peruanas Y peruanos somos Cuántas viviendas hay En qué condiciones Vivimos Y qué necesidades Tenemos Este 2017 Apoya los censos nacionales Porque Tú cuentas Para el Perú Y seguimos creciendo Celebrando 10 años Junto a ti Quiero dar un saludo cordial A la Gaceta Ucayalina Por sus 10 años Y por su gran trayectoria De trabajo Un saludo muy especial A la Gaceta Ucayalina Felicitaciones Por estos 10 años Informando a la población Cómo no saludarlo a la Gaceta Ucayalina Por ese compromiso El canal de la Amazonía El canal de la Amazonía peruana Pide resolver Explicar si la empresa Y por su gran trayectoria Y por su gran trayectoria No pueden pasar Y que me envíen un documento Eso es lo que me dijo Desde nosotros Nosotros como comisión Junto con las personas Que la acompañan Estamos preparando Harto de informe Para pedir De una vez Que se tome las acciones Con el volviente No podemos estar En este plan Ya Aterriendo De una semana Entonces ¿Qué está pasando? Señor Alcalde Yo quisiera Que por favor Por su independencia De una vez Sin soluciones De problema De una vez Sin informe Solamente tenemos informe Y nuevamente Procedemos A A lo que corresponde Y queremos Un informe Lo más rápido posible Para proceder A A Tocar este tema Y Podemos Llegar a una solución De caso Muchas gracias Por su informe Es Gaceta Ucayalina Televisión Nuestro saludo A todos Los Contamaninos Que acaban de terminar Con todo su aniversario Una serie de actividades Desde aquí Un saludo cordial Sabemos que Contamaninos De diferentes latitudes Vienen para esta fecha A celebrar Este Importante aniversario A pesar de las dificultades Las naves Van Super Cargaditas Van y regresan Algunos han tenido Ciertos problemas Un vecino nos contaba Que han tenido Ciertos problemas En el retorno Ya de Contamana A Pucalpa Pero Gracias a Dios Todo ha ido bien Y bueno Saludar a ellos Al alcalde Paquito Ramírez Y a todos los regidores De El municipio De Contamana La Perla de Lucayali Indesi Reporta Bajo nivel De participación En Simulacro Nacional De sismo Aquí está la nota Este viernes Este viernes 14 de octubre A las 8 de la noche Se llevó a cabo El simulacro nocturno De sismo Tsunami Y deslizamiento De tierra En todo el país Sin embargo El reporte Del Instituto Nacional De Defensa Civil Indesi Registró un bajo nivel De participación De la población En este ejercicio En Pucalpa El director del Centro De Operaciones De Emergencia Regional De Lucayali Marco Lozano Detalló algunos resultados Que arrojó esta simulación En base a algunas características Por lo que tomó como referencia La intensidad del sismo El epicentro La profundidad Y la duración Del movimiento telúrico Hay que felicitar A toda la Universidad Nacional de Lucayali Que en más de 2.500 estudiantes Han participado activamente El día de hoy Han evacuado De una forma normal Tranquila Y se han constituido A lo que es El centro deportivo En donde han formado Los círculos Con la finalidad De poderse relajar Y poder atender Inmediatamente Por parte de las otras entidades A las personas Que habían estado heridas Como consecuencia De este sismo Y este simulacro Que hemos tenido Tenemos como resultado De que se ha realizado Más o menos Con cerca de 20.536 personas Han sido los damnificados Los afectados Son 57.354 Fallecidos Tenemos 3.892 Heridos Tenemos 5.273 Viviendas colapsadas Tenemos 10.254 Y viviendas Inhabitables Tenemos 8.136 Viviendas afectadas 16.287 Hay que tener en consideración Que por la magnitud Que se ha dado En este simulacro Que es de más de 8 grados Y a una profundidad De 36 kilómetros Verdaderamente Ucalpa Desapareció Además Cabe señalar Que este movimiento Ocasionó una alarma Tsunami En el litoral costero Y deslizamientos de tierra En las zonas De la sierra Y selva del país Referente al respaldo Político A estas actividades De prevención El vicegobernador Regional de Ucayali Mariano Rebas Alfaro Participó en representación Del gobernador Manuel Gambini Rupay Y resaltó Que este simulacro De sismo Promueve la participación Activa de las familias Ante estas emergencias Por ello es necesario Que las familias Tengan su mochila De emergencia Además Deben identificar Las rutas de evacuación Hacia las zonas seguras Y establecer Los puntos de reunión En coordinación Con las autoridades locales De defensa civil Según el reporte Un sismo De 8 grados Con una profundidad De 35 kilómetros Lo que Ha dado lugar A que Ucalpa Pues Se encuentre En este momento Bastante Azotada por Este fenómeno natural Hemos reportado Las consecuencias De este fenómeno Y esperemos pues De que El gobierno nacional Apoye de una manera inmediata Una colaboración Bastante efectiva Se ha reflejado Que son alrededor De 2 mil jóvenes Que estudian En el turno de noche Y que han participado Efectivamente Y han seguido Las instrucciones De las instituciones Que previamente Habían coordinado Con ellos Para que Colaboren En este Simulacro Durante el simulacro El INDECI Evaluó la ejecución De 3 factores La ubicación Preparación Y evacuación De la población Del mismo modo Este simulacro Sirve para validar Los protocolos De actuación De las instituciones De primera respuesta Y verificar La utilización De los sistemas De comunicaciones Ante estas situaciones Gaceta Mueve bastante dinero Mueve bastante dinero Y sobre todo A los agricultores De este sector De Campo Verde A propósito De Campo Verde Estimados televidentes La comuna Portillana Está anunciando Que va a invertir Más de 3 millones De soles ¿Para qué? Para construir Un mercado Moderno En Campo Verde Aquí está la nota Con una inversión De 3 millones 288 mil 500 soles La Municipalidad Provincial De Coronel Portillo Construirá Un moderno Mercado En Campo Verde Capital Del distrito Del mismo nombre Ello va a consistir En la ejecución De un mercado Este De concreto armado De dos niveles ¿No? Están En la parte baja Y en la parte Superior Va a tener Este Áreas de circulación ¿No? Escaleras Y bueno Sus servicios Higiénicos Y este Todo el acondicionamiento Moderno De Que debería Contener un mercado ¿No? Otra obra Elicitada Es el cambio Integral De agua Y desagüe De la avenida San Martín Desde el girón 7 de junio Hasta la avenida Tupac Amaru En el distrito De Manantay Cuya ejecución Estará a cargo Del consorcio Aguas de San Martín Con una inversión De 3 millones 309 mil 929 Punto 58 Soles El saneamiento También ya fue Licitado Y también estamos Ya para que Presenten Sus documentos Para la firma De contrato ¿No? Y dar su Próximo inicio En lo que Corresponde a las Obras de agua Y de desagüe ¿No? Y también Este Esta semana Debemos ya estar Insertando En el En el sistema Se hace La licitación De la pavimentación Referente a la fuente De financiamiento De estas obras Dijo que es Producto de un Endeudamiento Interno De 13 millones 500 mil Soles Aprobado por El consejo De regidores A través de un Acuerdo de consejo ¿No? Este Hicieron un Endeudamiento Interno ¿No? Son con recursos Propios ¿No? Y ese Préstamo Bancario Fue aprobado Por las Entidades Financieras Gaceto Gayalina Televisión El canal De la Amazonía Peruana Entérate de las Últimas noticias De la Amazonía Peruana Local Regional Nacional E Internacional Además Radio Y TV Online Conéctate Infórmate E interactúa Con Gaceto Cayalina Más Noticias Hola amigos Soy Sandra Melizábal Catadora Y cafecultora De Villarrica En estos momentos Me encuentro En la Casa Del Café Peruano Un lugar Maravilloso Donde ustedes Van a poder Encontrar Más de 25 Marcas De café De los Diferentes Valles Cafetaleros Del Perú Queridos Amigos Quiero mandarles Un fuerte Saludo Desde la Casa Del Café Peruano Hacia nuestros Amigos De TV Amazonía Noticias De la Gaceta Ucayalina Gracias Por tenernos Dentro De sus Hogares Y no se Olviden Consuman Sostenible De una Familia Peruana El internet Es un medio Donde la social media marketing Se distribuye En toda su extensión Y la herramienta principal Es un video De alta definición Y fotografía En buena calidad Esto Ayuda Que su empresa Institución O negocio Se muestre Al mundo Ofrecemos Videos Institucionales Comerciales Documentales Producimos Y editamos Todo el material Añadiéndole En Pots Producción Toda información Que requiera La edición Colocución Profesional Y música Digitalizada Agregamos Logos Subtítulos Banners Y eslogans Fotografías Y diseños Gráficos Le brindamos Fotografía En alta calidad Retoques Fotográficos Lo esperamos A usted Que es una Persona de éxito Y nos convertiremos En su aliado Estratégico Somos Profesionales En difundir Su imagen Al mundo Somos Creatividad Virtual Este 2017 Después de 10 años Transcurridos El INEI Con el apoyo De todos los peruanos Realizará los censos Nacionales Décimo segundo De población Séptimo de vivienda Y tercero de comunidades Indígenas En todo el Perú Los censos Nacionales Son importantes Porque nos permitirán Conocer cuántas Peruanas Y peruanos Somos Cuántas viviendas Hay En qué condiciones Vivimos Y qué necesidades Tenemos Este 2017 Apoya los censos Nacionales Porque tú cuentas Para el Perú ¿Qué tal amigos de Gaceta Ucayalina? Yo soy Creeper Y yo soy Creeper Somos Divergencia Show Solamente para invitarlos Y que no se pierdan Nuestro programa Los sábados Y domingos A través de la señal De Gaceta Ucayalina Televisión De 7 a 8 de la noche No se lo pierda Y seguimos creciendo Celebrando 10 años Junto a ti Quiero dar un saludo cordial A la Gaceta Ucayalina Por sus 10 años Y por su gran trayectoria De trabajo Bueno un saludo Muy especial a la Gaceta Ucayalina Felicitaciones Por estos 10 años Informando a la población Cómo no saludarlo A la Gaceta Ucayalina Por ese compromiso Denodado De llevar el desarrollo De la región de Ucayal Informando las cosas veras Un saludo muy cordial A la Gaceta Ucayalina Y deseándole pues Muchos éxitos más De trabajo De labor Y al servicio pues De la comunidad De la región Ucayalina Un saludo especial A la Gaceta Ucayalina Los felicito Y les deseo Que continúen los éxitos Gracias por tu preferencia Somos Gaceta Ucayalina Más noticias Gaceta Ucayalina Televisión El canal de la Amazonía peruana Amigos es Gaceta Ucayalina Televisión Saludos para nuestros amigos De Nesuya Kilómetro 60 También al distrito De Curimaná A los amigos De Bon Humboldt El kilómetro 86 A nuestros amigos De Puerto Inca Saludos a ustedes Desde este espacio De Gaceta Ucayalina Televisión Con su programa TV Amazonía Noticias Amigos Señoras y señores Celebran el día mundial Del lavado de manos En Pucalpa Que esto es importante Para la salud Para chicos y grandes Veamos Con motivo del día mundial Del lavado de manos Representantes De diferentes instituciones Organizadas Bajo la conducción De la dirección regional De salud Ucayali Y la dirección ejecutiva De promoción De la salud Impulsan una campaña Para que a las familias Y educadores Les sea más fácil Enseñar a los más pequeños Un hábito tan cotidiano Como el de lavarse las manos Los participantes Se dieron cita Frente a la plaza De armas De Pucalpa En la feria informativa Multisectorial E intergubernamental Por el día mundial De lavado de manos Y alimentación saludable Con la finalidad De promover Y mentalizar a la población Sobre la importancia De una adecuada higiene En las manos El gobierno regional Que viene Que viene pues Encabezando todo este tema Para mejorar La salud de la población Está realizando pues Este Labores Que tienen que trabajarse Con la población Población de extrema pobreza De quintil 1 y 2 Y población que pues Necesita de la educación Y por lo tanto Promoción de la salud No va a ser ajeno A que trabaje En beneficio de la población De la salud de la población Porque el lavado de manos Que si bien es cierto Nos va a prevenir Las infecciones Intestinales Nos va a prevenir La parasitosis Nos va a prevenir Un sinnúmero de enfermedades Es por eso Que también nosotros Articulando el tema Con la alimentación Si un niño Desde el momento que nace Empieza con una buena Lactancia materna Una alimentación complementaria Y al año Desde la olla familiar ¿No? Todo entra por la boca Y que realice también Actividad física Como nosotros vemos acá Va a ser un niño Con futuro Con un cerebro Pues desarrollado Y va a ser un niño Inteligente y sano Que va a tener Un futuro pues promisorio Ser de repente Por ahí Nuestras próximas autoridades Que van a representar A nuestra comunidad Las autoridades Coincidieron en que Con esta campaña Se busca que todos Los pequeños Aprendan de forma divertida Algo esencial A través del desarrollo De habilidades básicas De autonomía Gestión de emociones Y de socialización Para acercar Los pequeños Al aprendizaje De una rutina Como lavarse Las manos solos Relacionando Los objetos Implicados En esta situación Y aprender Paso a paso Como lavarse Las manos De forma correcta Esteve Amazonía Noticias por Gaceta Ucayalina Televisión De lunes a viernes A las 9 de la noche Y los archivos Están en YouTube Usted puede visitarnos Con toda facilidad Y también escuchar música Estamos en radio Estamos en radio Y televisión Estamos creciendo Gaceta Ucayalina 10 años Trabajando para usted Señoras y señores Vamos a conocer Vamos a presentarles El tema Relacionado A la labor Una labor social Muy importante Que se desarrolla En la provincia De Atalaya Un saludo Para los atalainos Porque nos indican Que más de 7 toneladas De alimentos Son distribuidos A comedores Y albergues En esta importante Provincia De Atalaya Veamos Más de 7 toneladas De alimentos Fueron entregados A comedores populares Y albergues De la provincia De Atalaya La municipalidad Provincial A través de la Subgerencia De programas sociales Continúa entregando Raciones alimentarias A los beneficiarios De los comedores Populares De la ciudad Y albergues Estudiantiles De la provincia De Atalaya El alcalde Francisco Mendoza De Sousa Señaló Que los beneficiarios Recibieron productos Básicos Como arvejas Frijol ucayalino Fideos Arroz Aceite Entre otros alimentos De panllevar La autoridad Edil instó A las madres A ser continuas En la preparación De alimentos Para ayudar A los demás Los comedores Populares Beneficiarios De esta entrega Fueron El comedor Ángel Arellano Santa Elena Del barrio San Antonio Y San Juan Bautista De Maldonadillo Estos comedores Expenden el menú A dos soles También se entregaron Víveres A los albergues De Nopoqui Y el Centro Rural De Formación En Alternancia De Torinomashi Contribuyendo De esta manera Con la economía De las familias De bajos ingresos Económicos Como parte De la política De inclusión Social De la municipalidad Provincial De Atalaya Presidentas De los comedores Santa Elena Y San Juan De Maldonadillo Agradecieron Al alcalde Francisco Mendoza Por buscar El bienestar De los ancianos Y los vecinos De bajos recursos Económicos Que buscan En estos comedores Mejorar su alimentación Yo creo que En esta vez Estamos apoyando A los niños De bajos recursos Económicos Así como A los adultos Yo quisiera Pues agradecer Bastante Más que nada A la municipalidad Por tenernos En cuenta En todo esto Y más que nada Trabajar Para los niños De bajos recursos Económicos Y estoy recibiendo Gracias a la señora Lola Y al señor alcalde Que siempre Nos está apoyando Con estos alimentos Para las personas Más necesitadas Que tenemos En nuestra comunidad Y gracias Al señor alcalde Que Dios Le bendiga Por su parte César Lavalle Bracamonte Representante De la Universidad Católica Y Samuel Chávez Guzmán Coordinador Y director Del Colegio Rural de Formación De Toni Domachi Agradecieron A la gestión Edil Por las muestras De apoyo En bien De sus estudiantes Pues los alimentos Que nos dan Que nos da la municipalidad Va a ser Para ayudar A alimentar A todos ellos Agradecemos Por toda la ayuda Que nos dan Y pues Que siga este ayuda También Y se puede Que se incremente Para el próximo año Porque Van a ser más jóvenes Más de 300 Entonces De verdad Que muy agradecidos Por todo lo que nos dan Y pues que Que sigamos adelante En esta tarde Agradecer al señor Alcalde Por las muestras De apoyo Constantemente Que está Al CRFA En bien De los estudiantes Que trabajan Conjuntamente Con nosotros En 15 días De internado En las cuales Se les brinda La alimentación Desayuno Almuerzo Y cena Para lo cual Los estudiantes Siempre están Con las energías Óptimas Para desarrollar Diferentes tipos De actividades Académicas Y humanas Que cada docente Le viene inculcando Dentro de la alternancia En tanto Lola Echevarría Ricapa Subgerente De programas sociales De la comuna Atalaína Manifestó Que a través Del programa De asistencia alimentaria Municipal PAM Vienen entregando Las raciones De alimento A todos los beneficiarios Según cronograma Que dieron a conocer Oportunamente Añadió Que son un total De 7.700 kilos De alimentos Que fueron entregados A cuatro albergues Y tres comedores Populares Del distrito Raimondi Correspondiente Al cuarto trimestre Del presente año Con la finalidad De que sigan La atención A través de los comedores Y los alumnos Que están albergados En las instituciones Educativas Con fines de superación Sigan alimentándose De una manera Adecuada Bueno En esta oportunidad Hemos hecho La entrega de alimentos A los comedores Populares A los hogares Y albergues Del distrito De Raimondi Un total De cuatro Hogares Y albergues Y tres comedores Populares Se les ha entregado Un total De 7 toneladas 700 A los tres comedores Y a los albergues Bueno Esta entrega Corresponde A la Cuarto trimestre De este año 2017 Con la finalidad De que Siga la atención A través de los comedores Y los alumnos Que están albergados En las instituciones Educativas Con fines de superación Sigan alimentándose De una manera adecuada Manifestó además Que posteriormente Se estará haciendo entrega A los comedores Del distrito De Cepagua Tauanía Y Oventeni Además de la entrega De alimentos Del pan TBC Y la entrega De alimentos A los adultos En riesgo De otro lado Invitó a la población A participar De una importante Actividad A celebrarse El día mundial De la alimentación Programado Para este sábado 14 Con un concurso Gastronómico De platos típicos De la zona Con todos los centros De atención Del programa De complementación Alimentaria En los ambientes De la loza Municipal Otras actividades Programadas Son la participación En la ceremonia Del izamiento Del pabellón nacional Y luego Una marcha De sensibilización En el frontis De la plaza De armas Con la finalidad De concientizar A la población Sobre una alimentación Adecuada Amigos Así llegamos Al final Del programa Muchas gracias Por habernos Acompañado A nombre De nuestro gerente General José Montalvo Y su servidor Wilder Macawachi Le dejamos Con un trabajo Impecable De José Garbosa De creatividad Virtual ¿Cómo se llega Atalaya? Es bien sencillo Y aquí está Su trabajo De José Garbosa Que queremos Saludar Desde este espacio De Gaceta Ucayalina Nos reencontramos En el próximo programa ¿Cómo se llega Música Yo quiero que vengan de otro sitio, que vengan a visitarnos. Le invitamos a todos, internacional, que vengan a pasearnos. Atalaya, punto central estratégico de la Selva Baja, donde flora, fauna y grupos étnicos cohabitan en armonía. Música Ubicación Atalaya es el centro natural de una inmensa región agreste de ríos navegables. El GPS lo ubica geográficamente en las siguientes coordenadas. Música Atalaya se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Tambo, en unión con el río Urubamba, quienes a su vez forman el gran río Ucayali. Cuenta con una extensión de 38.924 kilómetros cuadrados de llanura de selva virgen, que le proporcionan al turista responsable una experiencia única, permitiéndole comprender la sintonía que existe entre las etnias y la naturaleza. Cómo llegar a Atalaya Para llegar a Atalaya, primero hay que llegar a Satipo. Música Vía terrestre hasta Satipo El viajero sale de Lima y puede tomar un auto de servicio particular o un ómnibus de transporte público, el cual lo llevará a Satipo. Música Para llegar a Satipo Una vez en Satipo, se pueden tomar tres rutas a la ciudad de Atalaya. Música En Satipo hay una compañía aérea bastante segura, que provee servicio de avioneta de 8 a 12 pasajeros hasta Atalaya. Este servicio se hace una vez por semana, saliendo los miércoles. El costo aproximado es de 60 dólares. Música Esta ruta de aventura se realiza en camionetas de doble tracción, 4x4, especiales para rutas de camino rural sin asfalto. Son aproximadamente 160 kilómetros de recorrido, que se realiza en 8 horas. Su costo es de 30 dólares. Música Luego de 3 horas, el viajero ingresa a la zona de Atalaya, atravesando un sinfín de paisajes de la selva alta, encontrándose en su camino con comunidades nativas, Música Cataratas Música Y bellos paisajes, hasta llegar al puente Unini, donde el viajero elige el desvío a Atalaya. Música Media hora después, el viajero podrá observar una hermosa catarata de tres pisos, así como varias comunidades nativas de la etnia asánica. Música Chinchini Chimpi alto Chimpi bajo Y pizza Esta última sorprende al viajero con su profundo cañón. Música Cuando el viajero llega a la comunidad de Ipanakiari, ya se está cerca de Atalaya. Música Detrás de la última montaña, cual entrada triunfal, se encuentra Villa Atalaya. Música En Satipo, el viajero toma un colectivo Station Wagon, que lo llevará a Puerto Ocopa en una hora. El costo es de 7 dólares. Música En Puerto Ocopa, una embarcación fuera de borda de 90 pasajeros, que parte todos los días a las 11 de la mañana, lo llevará a Atalaya. El costo es de 20 dólares. Música Esta embarcación lo transportará vía Río Perené hasta el Río Tambo, por donde transcurre el viaje hasta las 6 de la tarde. Durante el viaje se aprecia diferentes comunidades nativas en su diario quehacer. Pero sobre todo, se puede disfrutar de la magnificencia de la selva. Sus paisajes únicos muestran al viajero la transformación de la selva alta a la selva baja. Música Encontrándose a 8 horas del centro poblado más cercano, el pueblo de Atalaya no está desamparado. Como capital provincial, Villa Atalaya cuenta con los más importantes servicios. Música Villa Atalaya se está modernizando para recibir al turista con la infraestructura adecuada, tratando de mantener un equilibrio con la naturaleza y el orden urbanístico. El malecón a orillas del Río Tambo atraerá al turista, pues cuenta con un gran mirador, piscinas y un parque deportivo recreacional que fomente el deporte en sus pobladores. Música Villa Atalaya tiene agua potable, y luz eléctrica todo el día. Y preocupados por la contaminación ambiental, la ciudad recicla sus aguas hervidas, protegiendo de este modo al Río Tambo. Villa Atalaya cuenta además con una cómoda infraestructura hotelera, así como restaurantes que brindan lo mejor de la gastronomía, con sabrosos platos típicos de la zona. Para asegurar una tranquila estadía, Villa Atalaya cuenta con una estación policial, un cuerpo de bomberos, un aeropuerto, hospital y farmacias. Es así que se ha convertido en la ciudad de conexión para el comercio, el abastecimiento de comida y provisiones en general, para sus demás centros poblados, conformados en un 70% por etnias. En la provincia de Atalaya, existen 146 comunidades indígenas. La calidez de su gente destaca sobremanera. Las etnias son amigables e inocentes, pero vulnerables a la influencia del mundo occidental. Por ello, para que las etnias no pierdan su identidad y conexión con la naturaleza, las comunidades nativas recrean sus días con ceremonias plenas de música y danza. En los alrededores de Villa Atalaya, el viajero podrá encontrar bellas quebradas, pozas de agua cristalina y cuevas subterráneas. Quebrada Canuja Se encuentra a 7 kilómetros de Villa Atalaya, por un camino de trocha. Es una vertiente subterránea escondida entre inmensas rocas por las que brota agua cristalina, formando una gran piscina natural. Quebrada de Zapani Se encuentra a 12 kilómetros de Atalaya, aproximadamente. Es un gigantesco acuario de gran variedad de peces nadando por sus aguas y una colpa de mariposas donde se puede apreciar todo su color y belleza. Su potente caudal permite la formación de jacuzzis naturales que permiten el relax. Quebrada Aerija Está ubicada a 7 kilómetros de Villa Atalaya, en la comunidad axánica de Aerija. Su quebrada de largo recorrido forma un agradable manantial de agua transparente y fría donde se puede disfrutar de un placentero día. Cueva de Tamboushco Para el viajero que no teme la oscuridad, Tamboushco es ideal. Es un refugio perdido que aparece luego de atravesar una fría cueva de murciélagos plena de camarones y cangrejos, desembocando en una verdadera tina natural de piedra labrada. Rutas turísticas de Atalaya Partiendo de Atalaya, el viajero puede elegir varios puntos turísticos como son Ruta a Unini Ruta a Cepagua Ruta a Oventeni Ruta a Tawanía Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Ruta a Tawanía Ruta a Tawanía